El equipo rojo El equipo azul de Colónio Guillem Lamento abril azul Se están enfrentando por ultima vez ¿ começou o ganará 5? ¡5o ganado! ¡5o ganado! El equipoero para Pções 2017 Para Páwave 16 Sexto development Estamos llevando al final ¡Estamos en el final! ¡Estamos en el final, estamos en el final! ¡Estamos llevando al final, 10 en el primero! ¡Aquí va avanzando, le piden, piden, piden! ¡Le piden, 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 piden! ¡Para que para que 10 en el primero abrazar a la Miss! ¡El primero que abraza a la Miss, rapidito! ¡El primero que abraza a su Miss! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo! ¡Vamos, vamos, sigas y nosotras! ¡Vamos, sigas y nosotras! ¡Equipo! ¡Síntese, ganadores! ¡Aquí va a la Miss! ¡El equipo que esté sentado en sus lugares, primero! ¡Otro punto! ¡El equipo que esté más sentado, otro punto a la una! ¡Otro punto a la dos! ¡Equipo que esté sentado, primero! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense ya! ¡Siéntense! 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 ¡Siéntense!